¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de Fortnite Esta vez venimos a sacar algo bastante especial Y es que salió dentro de la serie musical Un nuevo artista japonés, Gen Oshino Si es que lo estoy pronunciando bien, no sé cómo lo estoy pronunciando El cual nos va a dar un spray y 40.000 de XP por hacer una misión En este video les voy a explicar cómo sacar esa misión Antes que nada vamos a tener que ver en las listas de juego Va a haber una lista de juego especial Aquí vamos a ver que por Epic sale lo normal Y en la parte de hasta arriba sale este modo de juego Ahí sale serie de onda musical y es el concierto japonés Si lo quieres buscar en más lugares Vamos a ver que en tendencias también lo vamos a poder encontrar Y el chiste es empezar una partida en este modo de juego Ya sea que lo hagan en privada, lo hagan en pública El chiste es entrar a ese concierto Nosotros vamos a entrar para que vean exactamente Donde se va a encontrar la moneda del concierto Y así tengan su XP y su spray completamente gratis Llegamos al lobby y otra vez empieza la zona de conciertos de Fortnite Así es, vamos a empezar con todos aquí en el lobby en 20 segundos Aprovecho para decirles en estos últimos 20 segundos Que amigos, si no están suscritos a este canal No sé por qué todavía no están suscritos En este canal van a tener toda la información de esta temporada Cómo hacer las misiones, conseguir misiones secretas XP, desafíos, de todo En este canal van a tener todo de esta temporada Así que suscríbete y activa la campanita Wey, es un opening de anime, wey Es un opening de anime, wey Soy Naruto, wey Wey, es un opening de anime, wey Qué verguero No, no, qué pasó, guacho Cuéntate mañatis Ey, ya terminó Es por jugar Más o menos el concierto, ¿con cuánto durará? Yo le calculo como media hora, 40 minutos Y da bastante XP Nada más llegamos, lo tomamos y conseguimos nuestra misión Conseguimos como nivel y medio, eh Bastante, bastante Ahora salimos al lobby y tenemos nuestra última recompensa Ya estamos aquí y miren nada más esta belleza Subimos un nivel, 40 mil de XP Que es una brutalidad Y tenemos el aerosol de la nueva serie musical Bueno amigos, es la manera bastante sencilla de cómo conseguir estas recompensas Ya saben que este canal está 100% pensado para ustedes Si este video te sirvió, me ayudas mucho a utilizar el código SASACV3 en la tienda del Fortnite Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye